Madre mía que de tiempo hace que no, que no pisaba Linux Mint. Madre mía. Bueno aquí estoy en Linux Mint 21.1 en su versión beta. Acaba de lanzarse hace un par de días pero prácticamente no creo que haya mucha diferencia de aquí a la versión final que se lanzará, se estrenará estas navidades. Como siempre nos tiene acostumbrados por estas fechas la gente del equipo de Linux Mint. Vuelve a casa por navidad. El regalo de navidad, el regalo de navidad a la gente de Linux Mint es el lanzamiento de su versión estable. Linux Mint 21.1, kernel 5.15, versión de cinnamon, estoy probando la cinnamon, la 5.6.0 versión de cinnamon. Y bueno pues aquí vamos a darle, vamos a darle un poquito una revisión rápidamente. El fondo pantalla se lo he cambiado, el panel se lo he puesto yo transparente porque como viene por defecto es muy fea, muy fea. Así que bueno, tenemos la noticia de lanzamiento, por cierto, aquí el icono de mi partición de datos se ha puesto solo, yo no lo he puesto. Así que si os fijáis no están los demás iconos que vienen siempre, home, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo han cambiado también, ¿no? La noticia de lanzamiento diciembre 16, es decir, hace un par de días, Linux Mint 21.1 Vera cinnamon, candidata, disponible. Para probar, ya sabéis, una beta, siempre hay que ir con cuidado, el tema de las betas, no instalar en un entorno de producción. ¿Qué es un entorno de producción? Me preguntaréis, yo no tengo idea. Fuera de broma es un entorno de producción, es una máquina que usáis para producir. Eso es un entorno de producción. Bueno, fuera de esta pequeña bromita, tenemos aquí en la página de Linux Mint, en el blog de Linux Mint, todo el tema de las noticias. Si picáis aquí, ¿qué hay de nuevo? Linux Mint 21.1, podemos entrar en todo, ¿no? Pues el fondo de siempre, feo, pero bueno, pondré el fondo de siempre. Nuevo look and feel. Veis nuevos temas, nuevos colores, que dicen que son más vibrantes, se pone aquí, vibrant colors, ¿ok? Tenemos también nuevos, el tema, nuevas carpetas. Veis aquí, han abandonado un poco el típico verde, se han pasado a estas típicas carpetas a marrones, con adelante a marrón y con una pequeña bandita azul. Además, ahora cuando seleccionas las carpetas ya no se seleccionan, es decir, cuando seleccionas todos los elementos que hay dentro, en este ejemplo vemos en la imagen de la gente, pues veis que antiguamente, antaño, cuando se seleccionaba todos los elementos de las carpetas, se seleccionaban carpetas inclusive. Ahora simplemente se seleccionan las letras, documentos, plantillas, vídeos, imágenes, etcétera, ¿no? También pues desde aquí podemos seleccionar el color de resaltado en esta nueva versión, vamos a abrir aquí las carpetas, vamos a verlas, ¿veis? Lo que yo os comentaba, si yo hago así, por ejemplo, ¿veis? No se seleccionan las carpetas, no se subrayan en azul las carpetas, sino simplemente la letra, ¿no? Vídeos, descargas, documentos, escritorio, imágenes, etcétera. Le han puesto esta línea azul aquí, no sé por qué, pero bueno, esta viene un poquillo más chiquitilla, yo se la he puesto más grandes, porque veo poco ya, no por otra cosa. Vemos que el color de resaltado es en azul, antaño venía en verde, si veamos aquí, por ejemplo, editar, preferencias, el color de resaltado azul, muy macos, debo decir yo que tengo macos que es muy maco, me gusta, me gusta, me sigue sin gustar los bordes de ventanas, lo veo exagerados, lo veo exagerados al pasarse ellos a GTK atrás, GTK 4 puede ser, lo veo exagerados. Esto no recuerdo que me pone cero elementos, cero elementos, dos elementos, si antes lo ponía o no, de serie, de serie, hablo de serie, no me acuerdo si lo ponía, que no lo comía, que ese era un grupo, no, lo ponía, pues no me acuerdo, pero aquí normalmente entramos en preferencias en Nemo y configuramos a nuestro gusto, una cosa tremenda que este, ya sabéis que este gestor de archivos es muy configurable, pues yo diría que casi como Dolphin, bueno, Dolphin, pero bueno, aquí es muy configurable, ¿no? Nuevo tema de iconos, ¿nos podrá gustar? A mí me gustaban los iconos Papyrus retocados, estos no me desagradan, no me desagradan, se da cierto un toque, parecen de cartón, de cartón de Amazon, parecen luego de Amazon, ¿no? Parece luego de Amazon, bueno, parecen de cartón, un tipo Yaru, Yaru de Untu, bueno, se van a diferencias, los iconos estos de la izquierda, ¿cómo se llaman? Los mini iconos, estos de, no, recuerdo ahora, perdóname, me gusta como queda así, me gusta que se resalten así, en ese color más negrito, y bueno, ¿qué más? ¿qué más nos cuentan por aquí? ¿qué más nos cuentan por aquí? El nuevo, el nuevo tema de, del cursor, veis que ahora el ratón, la flechica, es como una especie de triángulo, me gusta, me gusta, me gusta, además cuando está, cuando está cargando cosas, el ratón cuando está haciendo, es como muy Macos también, es la pelotita de playa de Macos, podemos comprobarlo, aquí en referencia el sistema, ok, ya tengo abiertos dos, dos preferencias, sigo diciendo que los bordes me parecen exagerados, pero bueno, ¿dónde están los temas? Venga, aquí tenemos, ahora se llama el puntero Vivata, Modern, Classic, veis aquí, y podemos elegir evidentemente cualquiera de los otros, el aguaita, etcétera, etcétera, yo voy a dejar este, me ha gustado, me ha gustado el triangulito este, y yo digo, cuando está cargando, cuando está cargando cualquier cosa, sale como una pelotica de playa, como si fuera el de Macos, las aplicaciones, pues tenemos aquí los nuevos temas, los antiguos, Legacy, encontramos como Legacy los nuevos, MinX, y veis aquí, MinY, perdón, veis aquí que los colores tienen más vida, son más, que se te meten por los ojos, ¿no? los colores, ¿no? tienen más, están más vivos, ¿no? y si queréis, aquellos más diluidos, por así decirlo, pues tenéis los antiguos Legacy, ¿no? Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho los nuevos colores, ¿cierto? es cierto, es cierto, me gusta mucho los nuevos colores, tenemos aquí iconos, o iconos, pues tenemos hasta los Numing, yo no he instalado nada por defecto, fijaos hasta los Yaru, viene hasta los Yaru, yo no he instalado nada por defecto, estos son los que vienen, os comento, y me va gustando, me ha sorprendido, ojo, acabo de descubrir, porque no había entrado todavía aquí hasta ahora, hasta el momento de hacer el vídeo, ya sabéis que yo soy mucho de hacer vídeos, aunque sea grabado para vosotros, pero voy descubriendo cosas al mismo tiempo que voy haciendo el vídeo, con todos vosotros, como si fuera un streaming, como si fuera un directo, y entonces lo acabo de descubrir, os lo juro, por eso no es bien, y los iconos Yaru aquí tienen como otro perfil, distinto a Unto, se ven como más refinados, ¿verdad? Luego vamos a probar a Yaru, está guapo, están guapos, están guapos. Y estos iconos, pues los de Gazi, los seguimos teniendo para el tema de que sí lo queremos usar. Y el tema del escritorio, pues exactamente igual, tenemos los temas nuevos, que se ven muy guapos, se ven muy guapos, y los temas antiguos como Legazi, ¿no? Me ha gustado, hace tiempo que veníamos pidiéndole un nuevo cambio de look a Min, que estaba un poco atrasada, y yo creo que es un pasito importante, ¿no? Pasito a pasito, ya sabéis, se junta un dinerito, así que, bueno, importante. Otra cosa ahora nueva también, que ahora cuando, por ejemplo, el puntero, cuando vamos a agarrar una esquina, fijaos lo que hace, se pone el color en amarillo, y yo hago aquí, taca, 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 ¿veis? ¿Veis? Si le pongo aquí, esquina arriba también, aquí se ha puesto naranja, ojo, y aquí a la izquierda, y aquí azul, ¡hostia, la virgen! Esto acabo de descubrir también, eso es una... Y aquí verde, dependiendo de la esquina, es un color diferente, amarillo, hay la virgen, naranja, azul, y verde, ¿veis? El color, el puntero. Hostia, pues se lo acabo de descubrir, no, lo acabo de descubrir también, esto es una auténtica... Ya por eso nada más merece la pena instalar Linux, ven, no me digáis que no, no me digáis que no, por favor, por esto nada más merece la pena ni plasma, ni granada, ni leche, vamos a instalar esto. Venga, seguimos, seguimos. Iba a decir, iba a decir, que por cierto, por cierto, el icono este de mí parece un poco también más refinadillo, se ve un poquito más refinadillo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, ahora han puesto, por ejemplo, for example, para la gente que no sepa inglés como yo, que yo soy inglés, vamos a abrir, por ejemplo, estas dos cositas. El botón aquí abajo, a la derecha, a la derecha, de como en mostrar escritorio, es que hay que esconder las cosas, un clic, clac, y antes creo que estaba aquí a la izquierda, en un montón más grande, lo han cambiado aquí, tipo Windows, si picáis, ¿veis? Y además, además, se puede configurar clic, configurar, y veis aquí las opciones, acción con el clic, acción con el clic central, ¿veis? Desplegable, y mostrar al escritorio, al posicionar el puntero simplemente, dejando el puntero sin necesidad de hacer clic. Ok, pues ya está. Bueno, además, también se puede configurar aquí, veis el efecto desenfoque, el retraso al posicionar el puntero en milisegundos, etc. Muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, no voy a cosas, no voy a cosas. Eso me ha sorprendido, me ha sorprendido. Sigo, perdón, es que sea pesado, pero es que sigo viendo los botones, un poco, un poco, un borde ventana, un poco un gordoncho, pero entiendo que al pasar se da GTK4, GTK3, GTK4, no estoy seguro. Me lo podéis comentar así de GTK3 o GTK4. Por lo demás, por lo demás, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, antes que se me olvide. Bueno, seguimos por aquí, tenemos esto, veis aquí, los sonidos también, hay nuevos sonidos, el tema de conos, brisa, papirus, no mixillado. Esto lo estoy leyendo como vosotros tampoco lo habéis leído, yo soy, no me preparo los vídeos, eso es una porquería auténtica. Soy haciendo vídeos, soy el más vago, más flojo que existe, no me preparo los vídeos, lo siento, lo siento, yo soy así. Tenemos más temas, el tema de Drive Manager también, pues, ha recibido el improvement, no me sale ahora la palabra, la traducción, de eso, mejoras, vamos a decirlo, mejoras. Y también tenemos aquí el tema de para crear un USB de live, ya sabéis, el tema de también este del Drive Manager y estar, el controlador también pues está mejorado. Ahora en Flashpack, en el tema este, en el bicho este, ¿cómo se llame? En el de este, en el gestor de actualizaciones, también se actualizan las aplicaciones Flashpack, ¿ok? También se actualizan las aplicaciones Flashpack que tengamos instaladas en el propio, en el propio gestor de actualizaciones. Muy importante eso. Yo he tomado aquí unas capturas antes, recién instaladas, para que veáis, para que veáis recién instaladas, se actualizó todo esto, todo esto. Minutile, tan tan, tan tan, tan tan, Linthian, Linofirguare, Min, MinDriver, MinFirguare, MinStick, etc. Esto fue recién instalada ayer y, de hecho, creo que había alguna Flashpack por aquí, creo que había una Flashpack que se actualizó. No recuerdo si fue dentro o fuera, pero bueno. Yo he instalado, por ejemplo, OBS Studio, lo tengo instalado de Flashpack, ¿ok? OBS Studio, con el cual estoy grabando este vídeo, está instalado desde Flashpack. Bueno. ¿Qué más, qué más, qué más tenemos ahora aquí en su, en su, en su, en su de esto, en su, en su página? El Software Manager, vamos a ver aquí, es decir, el Min, el Linus Min ya viene, ya viene con el, con la tienda de software preparada para instalar Flashpack. Simplemente abrís la tienda de software y buscáis, buscáis lo que queráis instalar. Vamos a minimizar. Habéis visto la pelotica ahí, que ya sí, si habéis salido, la pelotica de, de playa. El, voy a abrirlo nuevamente para que veáis, a ver si, que sí se consigue ver. Venga, vamos a abrir la tienda de software. Eh, 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 ahí, ahí. ¿La veis, la veis? Una, bueno, no es una pelota de playa, pero es parecido, es como una sombrilla. Pero son muy macos, son muy macos. Aquí, pues, si queréis buscar una aplicación, simplemente vamos a poner, ejemplo, Cabir. El, 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 eh, he puesto Cabir. Bueno, me falta una, una W. Ahí está, vamos a buscar. Y vemos aquí, pues, el, el cliente de Twitter, y veis, Flash Hub, ¿no? Hemos visto ante Flash Hub, vamos de Flash Hub, y vemos también, eh, lo que sería de repositorios. En este caso, instalaremos el Flash Pack de Flash Hub, porque es mucho más actual, evidentemente, que el, que el de este. Si damos aquí, por ejemplo, vamos a la versión 1.4.1, que sería el de paquete de repositorios, y el Flash Hub, la versión 1.5. Está, eh, eh, todo muy bien, el, muy, muy bien, eh, configurado, muy bien preparado la tienda de software. Vamos a instalar, bueno, veamos aquí, y veis, pues, que se nos va a instalar, además, todo el tema que requiere, el, que requiere, por ejemplo, el, el, el cliente de Twitter, Cabir, ¿no? Pues, el, el tema de, 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 de API, de Intel, etcétera, 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 para, eh, funcionar correctamente, ejemplo, cuando mandan un tweet con un vídeo, con un GIF, etcétera, todas estas cositas en falta para que en el timeline de Cabir se reproduzcan, se reproduzcan estas, estas cositas. Este es el futuro, gente, este es el futuro de Linux, la tienda de aplicaciones gráficas. La terminal se va a acabar. La terminal se va a terminar. Se va a terminar. Se va a terminar la terminal. Se va a terminar la terminal. Nosotros, perro viejo, ya, no tenemos que extinguir. Somos dinosaurios del kernel. Dinosaurios del kernel. Esto se tiene que extinguir ya. Se tiene que extinguir. Eh, ¿qué más? ¿Qué más cositas? Vamos a ver mientras que, mientras que esto instala, vamos a minimizar. Vamos a ver qué más nos pone en su página web. Eh, tenemos aquí más cositas. Eh, Dev and Flapad. Tan, tan, tan. Aquí. ¿Veis que dice que podemos cambiar? Podemos cambiar de repositorios.dev a Flappack en el botóncito este que yo lo he hecho antes sin haberme leído el artículo. Ok, también tenemos la herramienta para verificar cuando no bajamos la ISO, para verificar la suma, ya sabéis, la suma AMD 5, esta como se llame, para que veamos que es una ISO auténtica, ¿no? Con el hash de seguridad que nos, que nos, que nos, que nos, que nos dan, ¿no? Y que no es una suplantación, una ISO. Podemos comprobar el hash de la firma, etcétera, 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 etcétera. El, 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 la aplicación para crear una, un USB de ISO, de, de esto inclusive pone aquí que podemos crear inclusive una de Windows. Bueno, bueno, pues ahí está. También ha habido, pues mejoras en sus propias aplicaciones, ya sabéis, su Equip Apps, que no son de, 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 de los X-Men, ¿no? Simplemente son de sus aplicaciones X-App, ya sabéis, de los Log y esto, lo otro. Cinnamon, 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 Cinnamon 5, 6, 5, 6, 4, en este momento en el que está, ya sabéis, con el, con el, el nuevo panel. Me gusta, me gusta el nuevo panel. ¿Veis si queda aquí la rayita en azul abajo? Sabemos que las colores se pueden cambiar, ¿no? Vemos que las rayitas están aquí abajo. La fecha, esta la he puesto yo larga. Simplemente la dejen configurar, si no la queréis larga, pues simplemente quitar estas dos cositas y, y ya está. Ahí se pone corta, ¿no? Ya la he puesto así larga. Pero también en mi blog, ahí, configurando esto, en mi blog hay una cosa para ponerla de otra manera, pero bueno. Lo que dije antes, que solamente cuando seleccionamos varias cosas en una carpeta, se seleccionan simplemente los nombres, no las propias carpetas. Me sigue, sigo pensando esa línea, ¿por qué será de aquí de esquina? Eso, eso es como si fuera una bandera de un país, o si fuera aquí, la gente que tiene aquí muchas medallas. Estás en el pecho, una cosa tremenda. Bueno, el icon que representa al escritorio, que estará por donde sea, no lo encuentro, no lo veo, pero estará ahí, está puesto aquí. Y, ¿qué más? Nemo, veis aquí, Nemo. Nemo, no hay playa, fuentes, monespacio, Nemo, pasbar, otras cosas, todo esto lo dejaré en el enlace para que vosotros lo vayáis leyendo poco a poco, ¿no? Yo no tengo necesidad ahora, en este momento, a mi edad ya de ir introduciendo todas estas cosas, eso ya lo vais haciendo vosotros. Esto también, el PPA, aquí me da un error. Aquí luego, esto lo voy a tratar lo último porque sigue cojeando Linux Mint de lo mismo. Decir, comentar, antes que nada, antes que nada, me voy a poner serio, voy a cerrar aquí Nemo, que me va muy rápido. Me da extremadamente rápida, me va muy bien esta versión de Linux Mint, y si me va muy bien, debo decir que me va muy bien, repito, me va muy bien la 21.1 beta, ¿cómo debe de ir la 21.1 final? Es que hace 3-4 versiones de Linux Mint que no veo una Mint que vaya tan bien y tan rápida, os lo juro por Snoopy, de verdad lo digo. Me va muy rápida, muy bien, muy rápida, pero, hay un pero. Hay un pero, hay un pero que sigue arrastrando de un par de versiones atrás, que, aquí ponen ellos, que las firmas de los PPA, a mi no me funcionó, ahora lo explicaré luego. Bueno, nuevo fondo de pantalla, cual más feo, eso es cierto, es lo único que me ha gustado, este de las nubes, porque el que ponen por defecto es horrible. Y bueno, pues ya sabéis que en Linux Mint 21.1, Cinnamon 5.6, Cardinal 5.5, tiene soporte, bueno, tiene la base de Ubuntu 22.04, Jami, o Jami, o Jami, Ubuntu 27.0 es una fecha bastante, bastante larga. Antes que nada, antes que nada, primero que todo, os recomiendo el vídeo de Dani. Es un canal que yo descubrí hace un tiempo, que me encanta esa profesionalidad, esa concentración como hace los vídeos. Os dejaré también su vídeo, Linux Mint 21.1, se pone bonita, novedades. Entonces, es un hacha, Dani, ¿eh? Yo lo conozco haciendo meses tan solamente, pero es un hacha. Este tío explica en 5 minutos, 9 segundos, lo que yo voy a echar 30 minutos, 40 minutos, pero mucho mejor que yo. De hecho, me he visto su vídeo de otras veces ya, porque es que hechiza de la forma en que lo cuenta, y todas las novedades que yo acabo de contar, lo cuenta en 5 minutos, pero, pero, bárbaro, ¿eh? Y yo, no me duele, emprenda, me gusta, me gusta dar feedback a los compañeros, por eso os voy a dejar el vídeo, que muchos ya conocéis, el vídeo en el, de hecho, ya lo felicité hace un día, y esto lo explica él de una manera brutal, de una manera bestial, ¿ok? Ok, venga, dejaré por ahí el vídeo. Bueno, vais primero el mío, luego vais el suyo, que es la cosa, ya sabéis, que hay que ir del partner. Bueno, vamos a ver lo que trae por defecto, bueno, lo que trae por defecto, esto es ya una review de un, es como decía Kallmeme, cuando hacemos una review de una distro nueva, en realidad estamos haciendo una review de un escritorio, y casi, casi es cierto. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente, os voy a enseñar rápidamente, y esto ya habrá terminado, Kauvir, Kauvir. Venga, vamos a ver, por ejemplo, antes que nada, QPW, Graf, creo yo que esta era en su última versión, ¿no? Ya sabéis que esto yo es lo que uso siempre para 0.38, efectivamente, esto solamente está en Flashpack, veis que no sale desplegable, la vamos a instalar y ya está, y ya está, ya está, ya está instalado. Ya está instalado, qué maravilla, hasta luego me encanta, luego me encanta. Bueno, cerramos la tienda de software, y vamos a abrir la preferencia de sistema, que vemos aquí, por ejemplo. Vamos a ponerla en grande, y es lo que siempre vemos. Es una configuración, es un panel de configuración bastante completo, ¿no? Tenemos efectos, fondo, temas, tan, 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 ajuste de ventana, aplicación, todo, esquinas activas, general, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos configurar, yo creo que junto, bueno, junto, Plasma, el de Plasma, ya sabéis cómo hay, el de Genome, el de Genome actual, ya sabéis cómo es, es decir, que no se queda atrás. Cinnamon, Plasma y Genome, la configuración, pues, el panel de configuración que estamos viendo son los tres, los tres, digamos, bastante completos. Y mate, y mate, lo que pasa es que mate hace mucho tiempo que no lo uso, y se me escapa un poquito, ¿no? Veis aquí la información de sistema, 21.1, 564 Cinnamon, etcétera, etcétera, etcétera. Está instalada en, la tengo instalada en mi Slimbook One Intel, en el último con Intel, ¿ok? ¿Qué os puedo enseñar aquí? Pues, bueno, esto es, ya sabéis que es todo el radar, por si tenéis cosas, yo tengo esto todo a Intel, no me, lo corrí antes, no me ha saltado nada. Y vamos al tema, porque aquí comentan, aquí comentan, ah, bueno, vamos al tema a ver lo que ha instalado. Asesorios, bueno, hay todo esto, lo de siempre más o menos, viene mucha cosa, viene mucha cosa. Para el usuario normal y corriente, no está mal, no está mal, no está mal. En gráfico viene todo esto, en internet viene todo esto, alguna que a oír la he puesto yo. Jin creo que también lo puse yo, ¿eh? Creo recordar, Jin creo que lo puse yo ayer. Bueno, oficina viene todo esto, yo no he instalado nada en oficina, no uso suiteado ofimática. Sonido de vídeo viene todo esto, yo he instalado Cantata, Audacious, OBS Studio, Simple Game Recorder, que también lo he instalado yo, creo recordar, VLC, ¿ok? Es decir, que aquí hay que quitarle atrás 4 o 5 aplicaciones que he instalado yo, ¿eh? Ojo, ojo. Bueno, administración es lo que hemos visto antes, todo el tema de administración, todo correcto. Preferencias, pues las propias preferencias y lugares, pues estos lugares. Vienen anclados los iconos o iconos en favoritos, aquí a la izquierda, lo de siempre, es decir, Firefox, lo de la tienda de aplicaciones, el de este de preferencia del sistema, conferencias del sistema, la terminal y la carpeta con Home, los botoncicos de apagar, salir, dormir y todas estas cositas. Entonces, así viene, ¿eh? Picamos aquí, por ejemplo, el clic sobre el escritorio, clic en limpio, crear una carpeta en el documento, añadir, pon, 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 display seating, hostia, vamos a cambiar fondo escritorio, añadir, tan, 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 tan. Bueno, vamos a ver los fondos escritorios que no hemos visto quizás antes. Tenemos Min, Vanessa, Vera, ¿ok? Y a tu Vera, y a tu Verita, Vera. Y vemos que todos los fondos son feos. Bueno, ¿a qué he puesto yo? Por lo demás, bueno, yo no sé quién es el que dice los fondos, pero seguramente tiene una mala tarde. Y dijo, estos mismos, vamos a poner y ya está. Además, aquí se ve un pequeño biencico, veis aquí en el puntero. Bueno, vamos al tema, lo que me interesa a mí, lo que me interesa, yo me la quedaría, me la quedaría porque tengo dos plasma y para traer una tercera con cinnamon, porque a mí Linus Mincinamos me gusta. Pero hay un pero, el pero, llegó el pero, llegó el pero, la recomiendo, sí, la recomiendo, sí, es la misma rápida que he probado de otras versiones atrás, sí, totalmente rapidísima. Es que estoy flipando, os lo digo de verdad, os lo digo, estoy flipando, va muy rápida, muy rápida, muy rápida, muy rápida, va muy rápida, ojo, os lo digo. Pero, para mí hay un pero, para mí, que para mí, no tiene que ser para ti, ni para tu vecino, ni para tu cuñado de Real Madrid, para mí. Que sigue teniendo el mismo problema con los PPA, que esto que no me ha funcionado, como arreglar el tema de APTK, obsoleta APTK, deprecation, deprecation, en Linus Mincin, que da error a agregar PPA. Y yo, a mí me hace falta, Pepe, a mí, por ejemplo, para tener el último PyWare, he notado, he notado que viene, aunque PyWare viene, PyWare viene antiguo, la versión antigua, pero he notado que viene activado por defecto, activado por defecto, ojo, aunque el que trabaja es pulse audio. Vamos a verlo. Incy, vamos a ver Incy, A, A. Hacemos así, y veis, el SoundServer 1, alza, corriendo, sí. SoundServer 2, pulse audio, tal y cual, corriendo, sí. SoundServer 3, PyWare, 0.348, vamos por 0.361, corriendo, sí. Los 3, corriendo, 3 servers corriendo. Entonces, quiere decir que si una aplicación va por PyWare, cogería PyWare, agarraría, para la gente de la línea de América. Los 3 están corriendo, los 3 están corriendo. Pero, ¿qué pasa? Que yo podría, por ejemplo, con mi tutorial de cómo instalar PyWare y Wipe Lambert en Ubuntu 20, que sirve para 22.04, este de marzo, pues podría actualizar con los PPA. Pero hay un problema, que da fallo a los PPA. Entonces, yo no sé aquí, Leñe, yo no sé aquí, voy a traducir lo que han dicho aquí esta gente con los PPA, porque a mí no me ha funcionado. A mí no me ha funcionado, tengo que decirlo, porque yo soy sincero, yo soy sincero, tengo corazón puro. ¿Dónde está el tema ese de los PPA? ¿Dónde está? Aquí. Aquí está, follow. A ver si me funciona ahora y no lo he hecho bien. Es que esto no me lo he leído. Vamos a ver. Continua, integración, linonmin, pon, 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 hip hop, acción. Venga. Vamos a leer aquí un poquito. Vamos a las mejores. Yo también he probado agregar los PPA desde aquí, y debo decir que también me han fallado. Bueno, vamos a traducir. Permitidme que traduzca con todos vosotros. Yo sé que es algo que hay que prepararlo de antemano, como ha hecho Dani, de no gustar lino, pero Dani es Dani, es un profesional, no es un cabrero como yo, un cabrero tractorista. Dani es Dani. Recomiendo el vídeo, ¿eh? A mí me encanta cómo hace los vídeos Dani. Y por eso lo recomiendo. La gente que vale, la recomiendo porque vale, porque vale. El que vale, vale. Y ya está. Y no es que no hay otra cosa. El que vale, vale. Y punto. Y se dice y ya está. Y Dani es un pro con todas las... Bueno, dice, se revisó el código que permite eliminar aplicaciones en menú, pan, 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 principal, tan, 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 de contraseña, tan, tan, tan. Eliminar un flashpad ya no requerirá que se integre contraseña, etc. Bueno, si no has terminado las elecciones, ahora también le pedirán que, tan, 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 recuerde contraseña, tan, 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 tan. Tras la desaparación ascendente en T-P-T-K y las fuentes de Shabo recibieron cambios para volver a trabajar de forma que maneja las claves PPA. Pues a mí no me va a funcionar. Cuando se agrega un PPA, su clave ahora solo se acepta para el propio PPA, no globalmente para todas las fuentes APT. Bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a intentar agregar el PPA. Esto es que me interesa a mí. Hay gente que no usa PPA. Hay gente que no usa PPA, pero yo en Ubuntu no me paso. También digo que en Ubuntu no pasa este error. Pero yo sí, por ejemplo, yo sí tiro PPA para los últimos drivers MESA de PPA de Kisak. Para poner OBS Studio, a lo mejor de PPA, aunque ya se puede usar Flashpack, pero si a alguien le interesa OBS Studio es su PPA oficial. Y para el PPA de PyWare. Sobre todo me interesa a mí mucho. Entonces hay gente que no tira PPA. Usa Flashpack y repositorios, me parece muy bien. Y min, a tope, a tope, min, 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 min. ¿Ok? Ok, a tope. ¿Habéis visto un botoncito aquí? Donar. Por si queréis donar esta cosa, ya sabéis. Bueno, pero entonces a mí he tenido ese error. Entonces yo lo que voy a hacer es agregar este PPA. ¿Ok? Lo voy a hacer sin la Y, que es para aceptar. Y ayer lo hice, que tengo una captura y me daba errores. Lo voy a hacer desde el terminal. Y luego voy a hacerlo desde su herramienta. ¿Ok? Venga. Agregamos. ¿Ok? Vamos a poner la contraseña. Venga. Aquí está agregando. Tan, tan, tan. Bueno, vamos a esperar que haga todas las comprobaciones que tiene que hacer. Todas las cositas que tiene que hacer para agregar el PPA. Está tardando demasiado. También os digo, como os digo una cosa, os digo la otra. Está tardando demasiado. Demasiado corazón. Demasiado corazón. Como mucho. Está tardando demasiado, no mucho. Ah, es que tengo que pulsar intro. Neño. Pulsar intro para continuar o control C para cancelar. Intro para continuar. Venga. Pulsar intro. Es que no había cosa. Ahí, ahí, ahí. ¿Ve? GPG. Filed. Create temporal y fill de error. Genio. Pum, pum, pum. Min, pum, pum. Da error. No existe. Y yo he comprobado, yo he comprobado el PPA de XAC. Y es un PPA que está actualizado. Y está actualizado. Está correcto. Veis aquí, cinco días, cinco días. Es el PPA. Y es más, lo vamos a hacer con un PPA importante, ¿no? Por ejemplo, con el PPA del propio, del propio OBS Studio, ¿no? PPA oficial de la gente de OBS Studio. Vamos a poner aquí Y para que, si no, venga. Falla. ¿Veis? Falla. Falla. Y si yo digo aquí, sudo apt install, apt-vutei, perdón. Vamos a ver. Me he equivocado. Venga. Ahora me dará los típicos errores de firmas, gpg, gpq, pq, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿veis? Error, gpg, pam, 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 pam. Y me da error. Y esto no lo entiendo yo. Además, he agregado también de manera manual, sudo apt-key, add, pam, 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 pam. La clave, anoche lo hice y tampoco me funcionó. Y tampoco me funcionó. Yo digo, es para mí. Con los PPA. Si no es PPA esto, esta parte no de eso, ¿eh? Es para mí, para mí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el tema de orígenes del software, como ponen ellos aquí. Venga, vamos a ver aquí. Y entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. PPA. ¿Veis? Pues vamos a eliminar. Sí. Aceptamos que recargue la caché. Venga, actualizando la caché. Esto ya se hace todo de manera gráfica. Venga, vamos a marcar aquí y aceptar y vamos a eliminar todo. Venga, todas PPA. Que hemos agregado con la terminada. ¿Qué pasa? No quiere todo a la vez. Tiene que ser uno a uno. Pues uno a uno le decimos. Y ya está. No, problemas ningunos. No voy a echar cinco minutos como Dani. No gusta el hino. Pero bueno. He echado una mejilla. Pero bueno. Pero vamos eliminando. Ya está. No vamos entreteniendo. Vamos viendo aquí cositas interesantes. Ay, señor. Venga. Ya no tenemos nada. Aquí en PPA. Repositores adicionales. Claves de autentificación y mantenimiento. Aquí también vais en mantenimiento. Corregir los problemas de pam, pam, purgarla, tan, 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 tan. Vamos al PPA. Vamos a agregarlo con su herramienta. Como dicen ellos aquí. Como decían ellos que se habían corregido o no sé qué. Yo no me he dicho que se haya corregido nada. Pero bueno. Vamos. Vamos. Vamos a agregar el PPA. Por ejemplo. Un PPA de OBS. OBS que es un PPA. Que es oficial. Es un PPA. Tope. Tope flama. Copiamos simplemente. El PPA. Ok. Copiamos. Y ahora le decimos añadir. Y veis que ya está aquí copiado. Escriba el nombre de URL PPA que quiere añadir. Ahí está. Copiado. Aceptar. PPA o etc. OBS Studio. Último tagline de este estudio. Y la dirección. Launchen. Panpan. La versión de Launchpad. La plataforma de Ubuntu. De las PPA. Etcétera. Le damos a aceptar. Ha cambiado la configuración. Haga clic en aceptar. Para recargar. Actualizar la caché de PTA. Pues hacemos. Y ahora. Ojo. 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 Cuidado. Como no da error ahora me vale. Ay. Ya sabía yo. Digo. Anoche me daba error también por aquí. Y si abrimos aquí. Lo mismo. Lo mismo que la terminal. GPG error. Tan tan tan. Tan tan tan. No busquéis. Etcétera. 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 Lo mismo. Pero. Que la terminal. Pero aquí. Y ya digo que he agregado. He agregado de manera manual. La. 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 La clave. Y sigue pasando. Entonces para mí. Para mí. Vuelvo a repetir. Para mí. Voy a eliminarlo. Para mí. Esto sí supone un impedimento. Para mí. Pequeño impedimento. Para mí. Porque yo veis. Se lo puedo usar de Flashpack. Qué más. Mesa. No puedo. Los driver mesa. Para estar a la última. Con el PPA de Kisak. No. No. No lo tengo en Flashpack. Ok. Las últimas versiones de PyWare. Con el PPA del chico. Que se dedica a empaquetarlas. A subirlas a la PPA. Tampoco están en Flashpack. La tienda de Flashpack. Entonces. Ahora mismo. Lo que se me ocurre para mí. Sería eso. Sería. PyWare. PyWare. Últimas versiones. Y mesa. Y driver mesa. PyWare y driver mesa. Esos dos PPA. Si yo pudiera agregar esos dos PPA. Sin errores. Me conformaba. Me conformaba. Pero siendo así. Que puedo utilizar Linux Mint. Sin estar a la última. En PyWare. Y sin estar a la última. En driver mesa. Si. Puedo. Pero. Versionitis. Pero. Ese es el tema. Fuera de esto. Fuera de esto. Ya os digo. Que es una cosa que me afecta a mí. Que no tiene por qué afectarle a los demás. Los demás no tienen que ser tan puntillosos. Tan quisquillosos como yo. Fuera de esto. Me parece un lanzamiento 21.1. Muy bien. Va muy bueno. Va muy rápida. Va extremadamente rápida. Y la tienda de aplicaciones para instalar cosas va muy bien. Tanto en Flashpack. Tanto en. 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 En pacates de repositorios. También tenéis Synaptic. Ojo. También tenéis Synaptic por si queréis instalar cosas. Al antiguo Sanza. ¿No? Voy a echar aquí. Venga. ¿Veis la. La bolita dando vueltas? Muy macos. Muy macos. Tenéis Synaptic. Por si queréis estar aquí Synaptic. Lo último. ¿Veis? Por ejemplo. Pi. Pi. Wire. Pipe Wire. 0.3.48. 0.3.61. No me gustaría más. Y por ejemplo. Si vemos aquí Mesa. Mesa. Venga. Mesa. Mesa va por la. 22.05. Va por la 22.2 y algo. 22.2 y algo. Creo que va la última versión. Entonces. A mí sí me interesaría esas dos cositas. Esas dos PPA. A mí. A mí. Pero ya está. Fuera de esto. Me parece un buen lanzamiento. Antes. Que se me olvida. Vamos a probar los Yaru. Que os dije antes. Que me habían gustado mucho. Como se veían. Vamos aquí a temas. ¿Dónde están los iconos? Iconos aquí. Pues esto es guapo. Los Yaru. Están guapos. ¿Por qué hay dos Yaru? Yaru. Estos que son más antiguos. Vamos a dar no. Yaru. Ah. Yaru Dark. Ah. La versión es Dark. Ok. Venga. Vamos a probar el Yaru este azul. Hostia. Que guapo se ve Yaru. Uy. La Virgen. Pues si ahora sin tan grandes. Y se ven como Noguntu. Antes me parecía que no. Claro. Que hago esto aquí más grandes. Que guapo se ve. ¿No? Que guapo. Que re chulón todo. Y vamos a probar por ejemplo los Yaru morados. Purple. Los Dark. Venga. Purple Rain. Purple Rain. Purple Rain. Hostia. Que guapo se ve. ¿No? Hostia. La Virgen. Bueno pues eso. Eso sería. Podemos elegir. Vamos a dejarlo como estaba. Por ejemplo. Para Min Aqua. Estaba ¿no? Min Y Aqua. Estaba. Ya no me acuerdo en que estaba. Min Y ¿no? En este. Que también desde. Desde el. Lo de Bienvenida. Fijaos. Tenemos aquí una actualización. De Python. Mientras que hemos estado charlando. Bueno. Voy a cerrarla. También desde. Lo de Bienvenida. La ventanica de Bienvenida. Que podéis aquí picarle. Para que no salga cada nuevo inicio. También podemos cambiar. En primeros pasos. Al tema oscuro. ¿Veis? Siéntase como en casa. Elija el color favorito. Y si prefiere un tema de escritorio. Claro. U. Oscuro. Y la disposición del panel. O moderna o tradicional. También podemos elegir desde aquí. ¿Ok? Pues. Podemos. Marcar aquí oscuro. Y ya. Nos cambia todo. Uff. Me gustaba más claro. Creo yo que me gustaba más claro. Nos cambia todo oscuro. Lo podemos poner nuevamente claro. Y luego. Claro. Ya si queréis. Dentro de oscuro. Personalizaros. Vaya temas. Dentro de oscuro. Personalizaros. Vaya temas. Y escojáis. Pues. Un tema de color. De. De. Color de esto. De carpeta. De un bolo de ventana. Etcétera. 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 En definitiva. Para no ser esto más largo. Que está siendo demasiado largo. Me parece un buen lanzamiento. BIM 21.1. Va muy rápida. Vuelvo a repetirlo. Me ha sorprendido. Que va mucho más rápida. Que la anterior 21. Que la anterior 20. 20 no sé qué. 20 no sé cuánto. Va muy rápida. Va muy bien. Y. Y por lo demás. La aconsejo. Mucho. La aconsejo mucho. A nivel personal. De uso mío. Personal. A nivel de uso mío. Personal. Vuelvo a repetir. Mío. Esa pequeñita pega con el tema del PPA. Que anoche eché un rato en Google. Y no lo conseguí resolver. Pero sí. A mí personalmente. Sí me harían falta esos dos PPA. Que funcione. El PPA de PyWare y el PPA de Mesa. Si alguien sabe alguna solución. Me lo puedo dejar abajo en la cajita de comentarios. Si ha encontrado. Si la está usando. Y ha encontrado esa solución para los PPA. Para la firma. Que no dé esos errores. Los PPA. Si alguien sabe. Me lo deje ahí. Por favor. Por favor. Me lo deje ahí abajo en la cajita de comentarios. Fuera de esta pequeñez. Que no tiene por qué. Repito. Afectarle a todo el mundo. Me parece un gran lanzamiento. Me parece un gran lanzamiento. Quizás. Los bordos de ventana. Un poquito gordos. Un poquito gordos. Pero por lo demás. El tema gráfico. Y las herramientas que nos acompañan. En esta versión. Me parece muy bien. Todo muy bien. Muy bonito. Y. Está todo. Está todo muy bien compensado. Está todo muy bien compensado. Ok. Venga. Chao. Y hasta otro vídeo.